¡Suscríbete al canal! Los pequeños nerfeos dentro de las misiones Sí, ya, detengan de quejarse, hay nerfeos Y así son las cosas, juéguenlo o ni modo Pues bueno, lo que pasó es que se eliminaron ciertas penalizaciones Para las mazmorras de invasión Yo no les voy a leer todísimas las penalizaciones Ahí pueden darle una pausa Ya saben que únicamente me centro en lo que es muy interesante Pero en lo general, pues bueno El tema es con el costo de las balas Las bolitas de HP ahora dan más HP Las bolitas azules de MP ahora dan un poquito más de MP Entonces digamos que siguen dándonos algunas pequeñas bonificaciones Para que las misiones de invasión sean un poco más sencillas de completar Ahora, aquí pasó algo parecido a lo que pasó en la actualización anterior Y es que ahora le tocó a la novia difunta Así como lo vimos la vez pasada con el piromano Pues bueno, en esta ocasión nerfearon a la novia Lo que hicieron Pues bueno, es que ya no se va a teletransportar tanto Cuando está en frenesí También la tormenta de nieve Ya saben, esta cúpula grande que tiene Pues bueno, le redujeron el alcance Y además el daño Y también el amplificador que tienen en su salud Pues bueno, también se lo bajaron un poquito Luego también recibió un nerfeo El ahorcado Que justamente aquí dice El modo normal del ahorcado Eso tal vez apuntaría Que en el futuro veamos a un ahorcado En modo difícil Quién sabe Pero pues bueno, dice que por ahora Sabemos que ese enemigo únicamente existe en modo normal Y bajaron en lo general Pues bueno, el ataque El daño de ataque de sus lásers De los truenos De los rayos que caen cuando está en frenesí La duración de su cañón eléctrico Incluso la vitalidad que De la cosita que hay que reventarle Cuando la persona Que digo, ahorita ya muchos lo matan Antes de entrar a la mecánica Pero recordarán que cuando entran a la mecánica Pues bueno, una de las fases Es dispararle a la boca Para reducirle justamente El cargador de los tubos Pues bueno, también ya le redujeron un poquito El HP a eso Ahora de ahí en fuera Continuamos con Pues bueno Algo que creo que Vamos a agradecer un poquito Es el tema de las trampas Ya no vamos a recibir Derribos por trampas De manera continua Recordarán que a veces Cuando estábamos en una misión de estas Donde hay lásers Y chocabas con un láser Y te rebotaba otro láser Y ese láser te rebotaba al otro Y te rebotaba Y te rebotaba Pues bueno Ya no va a haber derribos en cadena Si te derriban una vez Pues bueno Vas a tener como que ese pequeño tiempo Para poder recuperarte Reducción en un par de misiones Ahí las pueden ver Reitero Si quieren verlo así A súper detalle Pues pueden irle dando Sus pausitas Pero Me voy a detener únicamente En las cosas que son muy interesantes En lo general Pues bueno Les puedo decir que Bajaron La dificultad De varias misiones Para hacerlas un poco más simples Por ahí agregaron Monstruos Snipers En ciertos Fragmentos del vacío Para la gente Que le gusta utilizar macros Pues evitar Que exista ese tipo de Farmeo AFK Ya podemos entrar Al menú De Escape Este menú Donde vemos las opciones O lo de regresar al albion Inmediatamente Incluso cuando estamos derribados Ese era un problema Porque a veces había que esperar A que nos revivieran O de plano matarse Si es que queríamos regresar Al albion de inmediato O cualquier otra sección Que viéramos en ese menú Pues no No podíamos acceder a él Si estábamos derribados Ahora ya se puede Arreglaron el tema Del aim assist De la De la puntería asistida Al parecer Ya ahora debe Funcionar Como se supone Que debió Funcionar Desde siempre En todos los videojuegos Porque la verdad Es que creo que En The First Descendant El aim assist Es sumamente malo O al menos era Esperemos que ahorita Con la actualización Ya no Porque a veces Querías disparar Un punto débil Y la mira se iba Al pecho del enemigo En vez de irse a Si el punto débil Estaba en el hombro O en la cabeza Era muy complicado Y pues bueno Aquí simplemente nos platica De que ya debería Funcionar Como se supone Que debería de funcionar Vamos ahora Con que en el pase De batalla Al parecer No vendieron Tantos pases De batalla En la temporada Uno Como lo hicieron En la pretemporada Porque ahora Agregaron un par De recompensas Que lucen Bastante atractivas Les estoy hablando De catalizadores De cristalización Y activadores De energía Como parte De las recompensas Del pase De batalla Estos Nos platica Que por ahora Son temporales Justamente dice Que temporalmente Agregaron Así que Posiblemente Nada más Estén como que Probando Si vale la pena Agregar estas Recompensas No especifican Si las van a quitar Si es por tiempo Limitado Pero pues bueno Como sea Creo que ya Muchos están avanzados El pase de batalla De la temporada Uno fue muy sencillo De levelear Así que posiblemente Solo necesitan Entrar a reclamar Sus recompensas Ahora Aquí es donde viene Lo interesante Lo muy Muy interesante Yo diría Porque mejoraron Muchas armas Ultimate Y muchos De estas mejoras No voy a especificar Todo Porque de hecho Quiero ahora Buildear estas armas Que mencionan aquí Porque muchas De estas mejoras Siento que fue Cuando mejoraron El destino alterado De Greg Recordemos que El destino alterado De Greg Hubo un tiempo En el que Pues era un arma Horrible Muy mala La condición Del mortero Era únicamente Con jefes Que tuvieran escudo Era muy muy mala Y pasó a ser De las mejores Siento que En alguna de estas Digo Habría que ir A hacer las pruebas En palabras Se oyen muy bien Muchas Pero habrá que Ir a checar Varias de ellas Uno de los que mejoraron Fue justamente Luz cegadora Que es este rifle De explorador De balas verdes Al parecer Cambiaron un poquito El tema De cómo funcionan Justamente Sus habilidades En general Aumentaron el ataque El daño Que hace esta arma Que de por si Creo que ya era Bastante bueno Pues bueno Digo No voy a especificar Porque seguramente Verán videos Y builds Específicas En el canal Con cada uno Otro que mejoraron Muchísimo Fue la lanza Guardiana Este es un rifle De as Este rifle De rayos Que invocaba Una pequeña Torreta Para seguir Disparando La mejoraron Bastante Porque ahora Ya vas a poder Invocar Hasta tres De estas Pequeñas Torretas Que se invocaban Valga la redundancia Cuando pues Activaba su habilidad Tienen mayor duración La cadencia De las torretitas Ahora tiene que ver Con cómo tienes Buildeada tu arma Luce muy bien Nuevamente Al menos en papel Se escucha Muy muy bien Las mejoras Que le hicieron Pero habrá que probarla Lo mismo hicieron Con un Con ejecutor Con una de las escopetas Creo que Si hace falta Que le den cariño A las escopetas Ahí pueden leer Un poquito Voy a irme Un poco derecho Para ya después Platicar de manera Individual con las armas El pacificador Que es esta arma Que nos suelta el dragón Que creo que esta si Se tardaron mucho En mejorarla Y creo que esta La deberían potenciar Incluso más Porque les puedo decir Que de todas las mejoras Las que se ven Menos mejoradas Son pacificador Y excava Esas no suenan Tan interesantes Menos excava Pero bueno Supongo que es normal Porque las armas Del pase Siempre han sido Como malitas Al menos las dos Que nos han dado Pacificador Yo creo que si necesito Un buff muy bueno Tomando en cuenta Que es un arma Que ya sacas En el mero final A mi consideración Un arma que se consigue Únicamente cuando matas Al que actualmente Es el jefe más difícil Del juego Pues debería ser De las tops Y lamentablemente No lo es Esperemos que esta mejora Le haya venido bien Seguimos con el tema De el Corrigieron un poco Cómo funciona El filtrado Porque era súper confuso Quitaba cosas que no Estoy pensando Incluso hacer un video Específicamente De cómo utilizar ahora Correctamente El filtrado Para lo de la basura Honestamente Yo hasta ni lo usaba Porque ya estaba Tan acostumbrado A tener cierta Revisión manual En mis reactores Y tal Pero pues bueno Pues ahora Al parecer Ya debe funcionar Un poquito mejor Pero Pues nuevamente Creo que lo platicaremos Después en otro videito Si así lo requieren Dejenme en los comentarios Si les gustaría Tener un tutorial Específico De cómo funciona El filtrado de basura Para que lo subamos Al canal Ahora De ahí en fuera Pues bueno Seguimos con las mejoras Ya tenemos Hotkeys Para acceder Directamente A ciertos menús Que era un poquito Más complicado Sobre todo Si están jugando en PC Pues ahora ya van A tener En las opciones La opción Valga la redundancia Nuevamente Para que ustedes Puedan acceder Directamente Con la tecla Que prefieran A un menú En específico Y las misiones De infiltración Ahora ya podemos Elegir la recompensa Uno O la recompensa Dos Directamente Sin que nos Despliegue Otro menú Secundario Y de ahí en fuera Pues bueno Simplemente Más mejoras En la biblioteca Para poder Acceder más rápido A la información Detallada Etcétera Etcétera No hay mucho Que mencionar El modo de disparo De ráfaga rápida Ahora ya está Por default activado Que anteriormente Teníamos que ir a activarlo Y de ahí en fuera Una serie De corrección De errores Que pueden Ver en pantalla Les puedo decir Que en lo general Luce Como una Me gustó La actualización Por el tema De las armas Me gusta Cuando cambian Armas Porque eso Nutre un poquito Nuevamente El querer regresar A buildear Ciertas armas Si por ejemplo Ahorita Luz cegadora O justamente El rifle este De la guardia real Se vuelven relevantes Pues bueno Eso va a regresar A mucha gente A querer sacarle Los duplicados Como cuando le hicieron El buff Justamente Al destino alterado De Greg Pero pues bueno En estos días Me encargaré De subirlas Un poquito De nivel Y ya les platicaré Si vinieron A cobrar Relevancia Para que sean Mucho más rentables Utilizarlas Por ahora me despido Espero que esta Pequeña Pues bueno Revisión rápida Del hotfix Les haya servido Yo fui León Nos estamos viendo Hasta la siguiente ocasión Y ya les haya servido Y ya les haya servido